Bueno, y ojo a este tema que el plan de verdad está muy, muy bueno. ¿Qué tal si aprovechamos estos días que son libres también, que son de descanso, para conocer un poco como todos esos destinos que nos permiten hacer turismo de aventura? No sé, no sé qué tipo, ya aquí nuestro experto que es Wilson nos va a contar, nos va a antojar a todos de hacer rapel, de hacer, yo no sé qué más cosas, canotaje, para hacer muchas cosas, de disfrutar la vida al máximo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, pues para Experiencia Audor es un gusto estar aquí, es definitivamente una delicia, en este momento ¿qué queremos hacer? Queremos que las personas, muy particularmente las mujeres, ojo al detalle que es que el temita del Día de la Mujer, eso no puede ser un solo día, y nosotros convencidos de eso queremos que no sea un día, entonces queremos que sea, no solo todo el mes, sino ojalá todo el año, queremos invitarlas a que hagan rapel con nosotros. ¿Qué es rapel? ¿Qué es rapel? Rapel es aquella técnica de descenso usando cuerdas, ustedes han visto, a ver, vamos a lo que más ha visto la gente de pronto en la ciudad, los obreros cuando están limpiando los edificios muy altos, ellos están haciendo rapel, pero a nivel industrial, nosotros como podemos ver en las imágenes, miren, esta es una de las personas de nuestro equipo, que está haciendo rapel en este momento, hacemos rapel a nivel deportivo. ¿Y dónde lo hacen? Lo podemos hacer en cualquier lugar, lo podemos hacer en puentes, en edificios, en barrancos, ¿cierto? ¿Dónde queremos hacer una actividad con ustedes? Nos gustaría mucho que lo hiciéramos en Guatapé. Buenísimo. Ya habíamos planteado en algún momento el descenso de la piedra del Peñol, que son 180 metros de locura y adrenalina. Ustedes no se imaginan lo que uno siente cuando empieza a mirar hacia abajo y dice... Yo le tengo pánico a las alturas, ¿me vas a recoger? Ya se me le anoto. No, no te voy a recoger, te vamos a acompañar. Ese es uno de los, digamos, beneficios que se tiene con Experiencia Eudor Colombia. Nosotros acompañamos a cada una de las personas que hacen la actividad con nosotros. Cuando estamos hablando de rapeles muy pequeños, rapeles de 10 metros, de 12, de 15 metros, les hacemos un acompañamiento arriba, les hacemos un acompañamiento de seguridad abajo y ellos pueden bajar solos. Pero espérate, ¿10 metros vienen siendo cuántos pisos? ¿No 3? No, 10 metros son máximo 4 pisos. Ponle 4 pisos. Eso es chiquitico, pues 4 pisitos que vayan. Pues te cuento que en principio puede ser mucho y es nada. Sí, no es nada. O sea, para la primera vez que se va a hacer rapel, tú pasas y miras hacia abajo y puede ser una eternidad. Sí. Pero nosotros siempre escuchamos dos frases muy particulares. Cuando están arriba, yo no quiero, a mí me da miedo. Y cuando llegan abajo, yo quiero otra vez. ¿Esto por qué fue la razón? Sí, sí, sin excepción. ¿Quién puede hacer rapel? ¿Qué condiciones tiene que tener? ¿Hay algún curso que se tenga que hacer antes? No, nosotros le damos todas las inducciones, les prestamos todos los equipos certificados, importados, cumpliendo con todas las normas a nivel nacional. Eso es importante también. Nuestra empresa tiene registro nacional de turismo, que siempre le diría a todas las personas que vayan a hacer actividades de aventura, háganlo con una empresa legalmente constituida, porque lo barato sale caro. Sí, eso por un lado. ¿Quiénes lo pueden hacer? Mayores de 14 años. ¿Por qué mayores de 14 años? Porque con nosotros, bueno, lo puede hacer cualquiera. No sé si en las imágenes de pronto podemos observar con una niña de 7 años haciendo rapel. Cualquiera puede hacer rapel. El tema cuál es, que por los protocolos de seguridad que nosotros manejamos a nivel de nuestros clientes, lo hacemos siempre asegurados. Y como lo hacemos siempre asegurados, nos aseguran de 14 años en adelante. Ya. Correcto. ¿Hasta qué edad? Hemos hecho rapel con personas de 70 años. Y es una maravilla, una experiencia formidable. O sea, no tiene mucha exigencia, digamos, de fortaleza física. Para nada. Y fuera de eso, como estamos hablando de niveles iniciales, entonces nosotros nos encargamos de la seguridad. ¿Cómo? Tenemos a una persona arriba y a una persona abajo. A que la ataje por si a veces se ve muy empinado. Una para que la empuje. Por si no se ve lima. Una para que empuje y otra para que la ataje. Mira, en este momento estamos viendo la piedra del Peñol. Ese es un descenso desde la piedra del Peñol. Miren la altura. Ese es uno de nuestros compañeros de equipo. Y siempre el planteamiento es acompañarlas. Ahora bien, tú me dices, a mí me da mucho miedo las alturas. Eso no les pasa solo a ustedes, le pasa a muchísimas personas. Pero ¿saben qué es lo bonito de este tipo de deportes? Este deporte no es contra nadie. Este deporte es contra mí mismo. Vencer mis miedos. Vencer mis miedos. Y lo hemos hecho de una manera increíble, con grupos de coaching. Con personas que definitivamente se suben a dos peldaños de una escalera y se marean. Y hemos hecho rappel de 12 metros de altura. Yo sí no me la conocía de la tuya. ¿Cuántos metros tiene la piedra? La piedra tiene 180 metros desde la cima hasta la base. Me encantaría. ¿Y cuánto tiempo tarda, digamos, el descenso? Depende. Dependiendo de lo rápido que quieras. Depende de qué tan rápido lo quieras hacer. Si lo quieres hacer al ritmo mío, te podrías demorar unos ocho minutos aproximadamente. Uno controla la velocidad. Sí, uno controla la velocidad y nosotros controlamos también el descenso. Porque hay manera de decir, por cualquier razón, tú te asustas y sueltas la cuerda. Hay una cosa muy importante. Yo llevo la cuerda, entonces, claro, mi mano es la seguridad de mi vida. A veces, no sé por qué, les da por decir, ¡ay, me asusté! Cuando hacen así, cuando hacen así, entonces entran en una caída libre, exactamente. Entonces, nuestro equipo está justo para controlar eso. Desde abajo, existe una técnica que se llama Belay, en la cual al tensionar la cuerda desde abajo, tú paras. Ajá. Para que respires, para que no te asustes, etcétera. Ajá. Pero el tema es que cuando estamos en la piedra del peñol, siempre va un guía con ustedes. Entonces, el guía va conectado a las dos personas que van bajando. O sea, que tú no tienes forma. Sí, puedes hacer forma de caer. Me asusté. De ninguna manera. Entonces, al ritmo tuyo son ocho minutos. ¿Al ritmo de un principiante, de una persona principiante? Digamos que a nivel comercial lo podemos hacer entre 20 y 25 minutos, a un buen ritmo, sin sustos. Porque a veces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ya tenemos experiencia, lo que nos gusta es saltar. Claro. Ustedes han visto como en las películas. Sí, ya. Que saltan y entonces hace un vuelo y vuelve y entra la roca. Eso es delicioso, pero asusta mucho a las personas que lo están haciendo por primera vez. Entonces, procuramos que con ellos, ellos siempre vayan pegados a la roca. Wilson, esta Semana Santa, ¿van a tener plan especial o el resto de este mes? Sí. O para este mes de... Queremos hacer algo muy especial para finalizar el mes de la mujer, como les decía. Que no sea solo el 8 de marzo, sino que podamos terminar marzo con actividades para las mujeres. Entonces, miren, nosotros generalmente hacemos una promoción que es con el 50% de descuento sobre los costos reales de nuestra actividad. Ahora, ¿qué queremos hacer hoy para las personas que nos llamen y quieran hacer rapel este fin de semana de Semana Santa? Queremos hacerlo dos por uno para mujeres. Dos por uno para mujeres. Dos por uno para mujeres. Bueno, ya saben que en redes y al final del programa aparecen todos los datos de nuestros invitados para ver quién se anima y qué rico sería que nos compartan fotos de esta aventura que tengan. Entonces, ¿sería en el Peñol o qué otros sitios hay para...? No, esta vez vamos a hacerlo en Santa Elena. Que es más cerquita. Podemos hacerlo, sí, porque es mucho más cerca, entonces le da acceso a más personas. Ajá. Correcto. Pero ese creo que es espectacular por la parte de la naturaleza que hay ahí. Es muy hermoso. Nosotros allá manejamos también torrentismo. En esta oportunidad solamente vamos a hacer rapel. Vamos a hacer unas tres horas de práctica de rapel. ¿Qué nos dicen las personas cuando van a hacer torrentismo? Que hacen dos rapel y el torrentismo. ¿Y el torrentismo qué es? Apenas dos. Es la misma técnica de rapel, pero descendiendo a través de una cascada. Una cosa de locos. De locos. Es espectacular. Es espectacular. Están cordialmente invitadas. Yo quiero que ustedes hagan con nosotros una actividad muy particularmente en Guatapeque. Yo ya te lo había prometido y así va a ser. Perfecto. Listo. Quedemos pues ahora sí, sí, sí. Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, Wilson, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues nos encanta estar aquí. Nos encanta a través de ustedes promocionar este servicio. Y recuerden, para las mujeres, dos por uno. Perfecto. Bien, muchas gracias. Es que nos están gozando. Es que nos están gozando. Bueno.